La feria del corredor a tope allí y nosotros estamos yendo por recoger el dorsal. Tiene pinta de haber cola, pero bueno, el tiempo aguanta, ha salido hasta el sol y todo, temperatura fresca, ojalá no llueva. Vamos a por el dorsal a ver qué nos dicen. Ya tenemos todo el material obligatorio, aquí tenéis el dorsal 10.226. Se han portado súper bien, tenía mis dudas. Nos han dejado llevar el cinturón. Al final es increíble porque me ha cabido todo, pero muy bien. He comprimido todo, bueno ya os lo enseñaré. He comprimido todo ahí el pantalón impermeable, la chaqueta, la gasa que tengo. Lo he puesto ahí todo bajo vacío en una bolsa de estas y transparente y me ha cabido de puta madre. Ya he llenado el bidón también de agua, así que incluso podríamos llevar los dos llenos si quisiéramos. Nada, ya ir a cenar. Me voy a apuntar aquí con un boli los tiempos de paso aproximados y nos vamos a dormir. Y mañana lío, mañana sí que sí, cumplí un sueño. Me estoy empezando a poner muy nervioso. Y eso que llevo casi tres semanas sin tomar café. Mañana voy a flipar, vámonos. Vale, pues mirad, ya hemos desayunado a seis y pico de la mañana. Son las siete y media y estamos llegando a donde salen los autobuses. Se empieza a notar el ambiente, ¿eh? No me he tomado ni un café para estar a tope, tío. Si no me canso antes. Casi las ocho de la mañana yendo hacia Martigny con B, hacia la salida, ¿eh? Aún no estoy nervioso, ¿eh? Bah, vamos a tratar un poquito. Que ya, bah, sin calcín estamos a tope. Así que vamos allá. Bienvenido. 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 ¡Suscríbete! ¡Muchas ganas! ¡Vamos a ver la gente, chaval! ¡Suscríbete! kilómetro 3.300 ahí vamos vamos a bajar el ritmo brutalmente pero bueno estamos dentro del tiempo así que 50 minutos 800 positivos 6 kilómetros así que más o menos estamos cumpliendo los tiempos y eso vamos a bajar el ritmo así que nada hay que llegar vamos a pasar a los ponis vale primero de momento en una hora que la vas vamos vamos a rellenar el agua a tope ahí ya hemos pasado vamos que pasa el primer habitamento una hora 05 pero sale un poco menos porque se supone que eran 8 y han salido 7 kilómetros con mil positivos no está mal bueno estamos cumpliendo hay que olvidarse la gente y mirar su propio tiempo vamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Mirad qué guapo, tío! ¡Gracias! 1300 positivos en 12 kilómetros. En una hora, 40. Madre mía, que duran las subidas, tío, nos hemos equivocado de Zolatilla, madre mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La subida infinita, loco, 1600 positivo en 13 kilómetros, dos horas. Y una borrachada de puta madre. Vamos a ver algo de correr a más de 2.500 metros, tío. Mira a dónde venimos, tío. O sea, mira, loco a dónde va la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Kilómetro 19 con 1950. No hay dolores. Y empezó la carrera. Vamos, vamos, vamos. Kilómetro 21. Esto ya no es tan, tan técnico. Y mirad qué puta es vista el loco. Kilómetro 33. 7 a meta. Seguimos con la pájara. Está costando hasta andar. Pero llegaremos, antes o después llegaremos. 4 horas 40. No hay dolores. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!